La consejera de Educación y Empleos, Ceder Gutiérrez, ha mostrado su apoyo al proceso de unión entre Villanueva, la Serena y Don Benito, en su visita al Centro de Profesores y Recursos que ambas ciudades comparten. Gutiérrez ha subrayado que se trata de un proyecto maravilloso que va a crear una ciudad que ofrecerá más y mejores oportunidades y que será beneficioso para el conjunto de los ciudadanos. Subraya, además, que no es fácil vivir en un momento como este en el que se está viviendo un proceso de unión que tan importante será para la región. Considero que este proyecto va a recaer en el beneficio de los ciudadanos, de Don Benito y de Villanueva principalmente, porque lo que se trata fundamentalmente es de todas las fortalezas que tienen las dos ciudades, las dos localidades, ponerlas en valor y, por supuesto, tener más capacidad de atracción y de que puedan venir más empresas, crear más empleo. Y trabajar por el futuro para que los niños tengan más y mejores oportunidades dentro de unos años. Este lugar, el Luis Chavizos y también el CPR, durante muchos años han sido el símbolo de lo que significa esa unidad, esa fortaleza, para atraer mayores recursos. Y aquí, en este mismo lugar, se vivieron momentos muy simbólicos en la transición de lo que representó en el inicio de la concienciación. Con el respeto a todas las cámaras y a los periodistas, los periodistas que más me gustan son esos que están ahí atrás, porque son tecnologías, ha hablado de la consejera de la tecnología y la adaptación. No, no, ellos son digitales y, por lo tanto, los que nos tenemos que adaptar somos nosotros y para ellos, para vosotros. Es por lo que estamos trabajando en la Unión Don Benito-Villanueva, para que tengáis una ciudad mejor. Por su parte, José Luis Quintana ha destacado la importancia del trabajo que se lleva a cabo en estas aulas, en las que se trabaja con algo tan importante como es la digitalización, que va a permitir que los niños estén mejor preparados para el futuro, para ese futuro, este mejor futuro que la Unión les quiere ofrecer. Las cosas, desde el punto de vista político, las que más satisfacción tienen son las que hacen aquellas que son por las futuras generaciones, por las que todavía son pequeños, pero incluso por las que no han podido nacer. Y ahí es el mayor margen y el mayor interés que tiene esta fusión Don Benito-Villanueva. Pensar en el futuro. Los que no van a votar y los que muchos de ellos ni siquiera han nacido, pero hacemos algo pensando en ellos. Y eso es lo más grande que se puede llegar a hacer desde el punto de vista político. Por lo que respecta a la visita al aula del futuro del Centro de Profesores y Recursos, la consejera ha señalado que es un ejemplo de optimización de recursos en ambas ciudades y que funciona perfectamente. Este aula es una de las 48 que este curso cuenta en la región, en los centros de educación infantil y también de secundaria. Los ocho alumnos, junto a su profesora Inmaculada Bote, han tenido ocasión de entrevistar a la consejera y a los alcaldes, como una grabación en croma, además de mostrarles robótica relacionada con la fusión de ambos municipios. En este caso, estas aulas del futuro nos permiten diseñar los espacios de un modo diferente, flexible, para poder trabajar con las tecnologías a través de las metodologías activas y que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, que es lo principal. Como sabéis, la Junta de Extremadura lleva mucho tiempo apostando por la digitalización, las competencias digitales también, en todo lo que tiene que ver en cuanto a los alumnos y también al profesorado, porque entendemos que las tecnologías, la digitalización, bueno, pues favorece la inclusión educativa, favorece la equidad y, además, es un modo de trabajar también todo lo que tiene que ver con la mejora de la empleabilidad de cara al futuro del alumnado. En este caso, tenemos que decir que en esta trayectoria que llevamos apostando por estas tecnologías, en Extremadura todos los centros educativos de enseñanza obligatoria, prácticamente el 98 de los centros tienen conectividad ultra rápida a internet. Vamos a invertir en los próximos años 40 millones de euros en la actualización y renovación de nuestros equipos, y esto también es una buena noticia. Y tengo que decir que nuestra comunidad es una de las primeras, no solo en dotación tecnológica, sino también en el impulso y en el diseño de proyectos de innovación educativa con base tecnológica a nivel nacional. Tenemos más de 400 proyectos a nivel nacional que se están trabajando. Y estas son cuestiones que, evidentemente, hay que poner en valor. Estamos en un momento en que sin la tecnología la transformación educativa no es posible, en que la evolución de la sociedad es muy rápida y tenemos que introducir en el ámbito educativo todo este tipo de cuestiones para poder favorecer el desarrollo del alumnado. Y este es un buen ejemplo, sin lugar a dudas, un buen ejemplo que podéis ver in situ y que vamos a seguir desarrollando en los próximos años, porque entendemos que no solo es el futuro, sino ya el presente. ¡Gracias!